Cuando hablamos del Big Data Analytics Summit, hablamos de ganar experiencia con los mejores, conocer las nuevas tendencias analíticas, aprender las nuevas herramientas de análisis de datos, ganar premios concursando con nuestras dinámicas interactivas, participar en nuestra red de negocios con más de 450 profesionales en analítica, más de 100 empresas asistentes, más de 10 ponentes internacionales, más de 40 exposiciones especializadas, en dos vías de charlas simultáneas congregando más de 10 países entre América y Europa. Es tu oportunidad de ser parte del evento más grande de analítica en el Perú. Big Data Analytics Summit 2019 ¡Gracias por ver el video!